Bienvenido, bienvenido a mi canal, yo soy Tomiga Rose Hoy nos encontramos en Aranería Brisas Específicamente en el stand Misha Que está solamente a la entrada Podemos encontrar básicos a partir de los 10 sol Chicos y chicas Cerca del otro stand Podemos encontrar al 1144 Que es un bien de básicos a partir de los 15, 10 20 soles Hay una gran variedad de diseños y colores La talla es estándar Y el material puede ser Entre el rib grueso y el godón Licrado También puedes encontrar una gran variedad De conjuntitos super lindos A partir de los 40 Y Obviamente hay un wrap de ofertas Onde puedes encontrar Precios super cómodos Solamente en los 25 soles Hay camisas, hay polos Hay una gran variedad Nos encontramos ahorita En uno de mis estones favoritos Llamado McCloud Aquí podemos encontrar Una gran variedad de ropa Super en tendencia Para las diferentes temporadas Ahorita están en full con la temporada De verano Y me encanta que en esta ocasión Les vamos a poder presentar Los que son Los conjuntitos Los vestiditos Una gran variedad de blazer Unos politos A partir de los 25 soles 15 soles Hay topsitos de biocuero A partir de los 40 soles Y también hay una gran variedad De polos A partir de los 20 soles Y 15 soles Puedes encontrar Diferentes materiales Como es el rib grueso Algodón licrado Y también materiales De biocuero Entre otros Y también tienen vestidos A partir de los 20 soles La ropa aquí siempre Está en tendencia Y por esta razón Está muy recomendado Venir aquí Nos encontramos En Maracuyas Store Aquí podemos encontrar Una gran variedad De ropitas Super en tendencia Como son Los pantalones Palazzo A partir de los 60 soles Pantalones astres Al mismo precio Una gran variedad De conjuntos En hilo A partir de los 50 soles También tenemos Blusos A partir de los 20 Y 30 soles Corset De biocuero A partir de los 45 soles Y una gran variedad De chompas A partir de los 48 soles Y 60 soles Tenemos tallas De pantalones Es la S La M Y la L Y las blusas Están costando A partir de los 50 soles Recuerden Seguirme Y darle Muy buen like A este video Para poder Seguir haciendo Muchos tours De la magra Recuerda que De esta manera Me apoyas bastante At que permito A partir de los 50 soles Tengo que La M Gracias por ver el video.